Bien, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de topografía y también voy a incluir la materia de taller de lenguaje arquitectónico. En el taller de lenguaje arquitectónico vamos a aprender cómo utilizar el CivilCAD, perdón, el... Sí, el CivilCAD, que es un componente, que lo tenemos aquí, CivilCAD, ¿sí? Sí, eso ya les mandé en la plataforma el programa y también les mandé un video de cómo poderlo instalar. Sí les va a costar un poquito de trabajo cómo instalarlo, pero hay que seguir los pasos del video, ¿sí? Para que no tenga ningún problema. Bien, vamos a ver, vamos a darle una repasada a los temas que hemos visto. De topografía. Ya vimos levantamientos altimétricos. Los altimétricos vienen siendo las alturas. Las alturas, ¿se acuerdan que les dejé una tarea que se llama el porcentaje de nivel? Y también les dejé la distancia. Y luego levantamientos planimétricos en área por parcelar y parcelaciones. Esto también ya lo hicimos. Lo hicimos por medio de una aplicación en el celular y también lo aplicamos en el Google Earth. Y cómo pasamos las coordenadas UTM a AutoCAD. Representación gráfica del terreno. Esta, la representación gráfica del terreno, lo vamos a ver hoy en CivilCAD. Las curvas de nivel, eso también ya las vimos. Aprendimos, aprendimos cómo utilizar otro programa que se llama el Global Mapper. Este es un programa, esto les va a ayudar muchísimo para el futuro de cómo hacer trabajos de topografía. Bien, en la materia del taller de lenguaje arquitectónico, tienen que colocar su terreno con sus curvas de nivel para que ya tengan el plano completo. Acuérdense que vimos lo que es el A0. Yo lo tengo como A0, que es el puro terreno topográfico. Y luego A1, que es la planta baja arquitectónica. Y luego la planta alta y luego vamos a ver lo que son fachadas y secciones. Eso lo vamos a ver en el siguiente unidad. Bien, seguimos con perfiles longitudinales y transversales. Estos perfiles longitudinales y transversales ya lo vimos, no más lo vimos general. ¿Se acuerdan que su compañero les mandó un perfil? Un perfil de un terreno. Eso lo vamos a ver si lo podemos ver así algo rápido, cómo realizarlo. Y luego replanteo altimétricos y planimétricos. Eso también lo vimos físicamente con su aplicación del celular. Estuvieron viendo a un terreno, pasar las coordenadas y pasarlo en AutoCAD. Las mediciones angulares y poligonales, eso ya lo vimos, sacamos ángulos, sacamos los puntos y con eso ya finalizamos. Entonces lo que vamos a ver son la representación gráfica del terreno. ¿Sale? Vamos a continuar. Este es el CivilCAD, nada más que lo tengo así como que se... Pero aquí lo tengo, miren, aquí tengo... Aquí está el... Déjenme regresar. Se llama examen de segunda parcial. El segundo parcial y adentro de esta carpeta van a encontrar el CivilCAD 2017 con su crack del 2015 al 18. Este les va a servir también, viene ahí el crack. Pero el CivilCAD que yo estoy instalando es el 18, entonces quiere decir que este les sirve el 17 y 18. Si ustedes tienen el 14, el 15 o el 20 o algo, entonces tienen que ir a otra página y decir Cómo instalo el CivilCAD 2020, ¿no? Por decirlo así. Y les van a aparecer este video. En este video, en este video, en la parte de abajo, en la parte de abajo, cada tutorial tiene un link. Entonces, le dan aquí en mostrar más. Y aquí están. Video muy simple. No, este no es... A ver, vamos a ver el link. Aquí está, miren. Además que lo van a instalar en megas. ¿Sí? Yo tengo megas. Yo ya me inscribí. ¿Sí? Aquí está. Ustedes se tienen que dar de alta. Le digo importar. Y lo voy a poner aquí en esta carpeta. Y le digo importar. Y en automático se va a estar instalando. Este es donde está. Este es, se me dice que, Civil2016. Este es el 2016. Se me dice, este es Vray. Bueno, déjenme ver si... Donde... Se supone que aquí debe de estar. 2016. Rack. Bueno, no sé dónde lo puso. 2007. 2017. Activar Office. Aquí está. Ah, no. Este es Civil18. Déjenme ver dónde lo puso. Pero, se supone que aquí, aquí debe de, aquí debe de estar. Bueno, ustedes lo van a, lo, este, lo van a descargar de aquí. Por ejemplo, si es el, el 2016, en este, y le digo descargar. Descargar normalmente y en automáticamente se está, se está descargando. Y nada más que, déjenme ver si, este fue el, porque me dice que, ah, es que CivilCat 2016. No, no, es el 2020. Hay que tener mucho cuidado en eso. Dice, por AutoCAD 2020 funciona, ahí está. Según eso, a lo mejor se equivocó, pero sí va a ser el 2020, ¿no? Si no buscan, hay un montón. Hay un montón para descargarlo. Miren, aquí está otra, otra persona. Aquí hay otra, aquí hay otra. Si no le sirve una, pues hay más opciones, ¿no? Si tienen el 2019, le ponen el 2019 y también aquí está con su, su crack. O el 17, o el 18, el que ustedes quieran, ¿no? Y hay que seguir los, los pasos, tal como, como viene en el, en el video. Sale. Bien, entonces, lo que tienen que hacer, no van a abrir AutoCAD, van a abrir el CivilCat, le dan doble clic y les va a abrir exactamente el AutoCAD. Pero si lo abren, si abren directamente AutoCAD, no les va a funcionar el CivilCat. Necesitan abrirlo de aquí. Una vez que ya está abierto, ustedes van a abrir su polígono, el que hemos trabajado siempre. Y entonces, fíjense lo interesante. Voy a generar un cuadro de construcción, ¿sí? Pero antes de eso, necesitamos copiar el, ponerlo a un lado, porque si no, no les va a funcionar. Fíjense si lo tienen así. Fíjense, le doy CivilCat, me voy a cuadro de construcción. Si yo, si yo toco aquí adentro, me va a poner el puro polígono este, ¿se fijan? Entonces, les ponen este polígono. Y yo no quiero, yo quiero todo el terreno. Entonces, por eso lo separe. Entonces, le damos otra vez Civil, le decimos cuadro de construcción. Le doy un clic adentro y aquí les va a aparecer en automático. Estas son las coordenadas X y Y. Número inicial 7, letras, horario, contra horario. Eso lo dejamos tal como está. Le decimos OK. Y le damos un clic aquí y ya les va a aparecer el cuadro de construcción. El cuadro de construcción viene de 7 a 8. 7 a 8. Lo que pasa es que el número marco del 1 al 2, yo lo tengo acá ya. Ya lo tengo listo. Déjenme. Es que me está, como yo tengo el cuadro de construcción, lo tengo acá, miren. Eso hay que copiarlo. Hay que quitarlo y pegarlo aquí. Por eso tengo aquí, del lado, del 1 al 2, acá está. Del 1 al 2, me dice que tengo 5.88. Del 1 al 2, 5.88. Con unas coordenadas del sur-west, 25 grados, 33 minutos con 0.8, 73 segundos. Y así sucesivamente. Estas son las X y Y. Estas son las coordenadas que pone en el polígono. Viene incluso hasta les puso la superficie, 260, 751 metros. Pero también yo les recomiendo que también lo hagan. ¿Sí? O sea, marca todo el cuadro de construcción. Marca... Aquí le pueden poner la superficie. Si no, en el cuadro de construcción viene la superficie. Pero para darle una buena calidad, fíjense. Déjenme irme al cuadro de construcción. Y... Voy a seleccionar todo este y lo voy a copiar, ¿no? Lo voy a copiar. Ahí está. Control-C. Y me voy... Me voy a... Al plano. Y lo pego aquí. Y... Deje a ver si lo puedo igualar. Este con esto, ¿no? Y ahí está la superficie. Si lo quieren, para dejarlo una buena... Aquí le podemos poner... Bueno, si quieren así lo dejamos. O también la otra es copiar este. Bueno, lo podemos dejar así. Este lo podemos poner, ¿no? Y ahí está. Superficie 260 y tantos, ¿no? Bien, ¿cómo hice... Este... 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 Gráfica. ¿Sí? Es lo que decía... Lo que decía aquí en el tema. Que era la representación gráfica. Entonces, aquí tenemos una gráfica que viene siendo... Los Ys. Que es de norte. Es norte-sur. Y este estamos hablando de... De este a oeste. ¿Sí? Entonces... Para poder colocar... Estos puntos... Está muy simple. Fíjense bien. Me vamos a CivilCat. Nos vamos a... Eh... Donde diga retícula. Miren, aquí en la retícula puede ser UTM. Yo puse UTM. Vamos a ver en qué diferencia hay entre GPS. Y... Lo voy a hacer acá aparte para ver la diferencia, ¿no? Dice que ponga... Que ponga una esquina. Y que ponga la otra esquina, ¿no? Y luego me dice... Eh... La distancia entre cotas. Yo le puse... Eh... Creo que son de aquí a aquí son 3. 3 y 3. Eh... Aquí me está marcando 10. Lo pongo 3. Y... Dejame ver si... No... No me lo marco. Bueno, vamos a ponerle 10. Dice distancia entre cotas. Segundo 10. Entonces... A ver, déjame ver si lo puedo poner aquí. Porque no... No me dejó. Entonces... El cuadro de construcción. No. Es retícula. GPS. Y aquí a aquí. Dice distancia entre las cotas. Según... Vamos a poner... 1. Distancia entre cotas. A ver, otra vez. Y si le pongo 20. Bueno, esa no me dejó. Después les explico del GPS. Pero... Vamos a la de UTM. Que es la que yo manejé. Van a... Van a... Lo más que puedan... Pegarlo. Y aquí... Aquí si le pongo 3. Y me va a marcar las 3. ¿No? 3, 3 y 3. Es marcar una cota para... Para que vean lo que... Lo que estoy... De que estoy hablando. ¿No? Déjenme activar... Déjenme activar todas las... Ah, es que estaba apagado. ¿No? Déjenme. Ah, es que selecciono a todos. Y OK. Ahora sí, vamos a ver... De aquí a aquí... Ya ve que son 3 metros. Y de aquí a aquí son 3 metros. ¿Vale? Pueden ponerle hasta 1 metro, 2 metros... Y así. Una vez que ya tengan la... La ceticula... Nos vamos a... A pasar a lo siguiente. Hay que poner los ángulos. Los ángulos... No más es poner aquí los ángulos. ¿Sí? Nada más lo que quiero son los ángulos. Los puntos ya los tienen. Los marca directamente cuando hacen el cuadro de construcción. Cuando marcan el cuadro de construcción les aparece el... El círculo y el 1. Ahora, eh... Si nos vamos a formato y nos vamos a los puntos. Yo voy a escoger este y le voy a poner aquí 3. O 4. Y le damos OK. Y ya me lo hace más grande y me lo cambia. Esto es... Me gusta más este que el otro, ¿no? Y ya les marca todos los puntos. ¿Sí? Y también quiero las curvas de nivel. Con sus... Las alturas. El planimétrico que es la... La zeta, ¿no? Después les voy a mostrar... Por ejemplo aquí le digo frontal. Después les digo cómo... Cómo sacar... Bueno, estas son las... Espérenme. Dejen mostrarles el perfil. De dónde quedó. Porque me lo manda... Aquí está, miren. Estas son las alturas. Además es cuestión de... De hacer una... Una polinía. Eso ya lo sabíamos... Ya lo había mostrado, ¿no? Pero nos vamos ahora otra vez a top. Y aquí me está marcando un punto. Borrar este. A ver si no me altera... Ahí. Voy a borrar esto también. Para que más me parezca esto, ¿no? Bien. Entonces... Así es como me lo van a... A entregar. ¿Sí? Este me lo van a entregar... En... En... Tabloide. O si... Ustedes lo ocupan... En el tamaño más grande... Lo pueden hacer. En cuadro de construcción... Lo quiero... En el... Cuadro de datos. ¿Sí? Y... Y aquí quiero que ustedes lo centren. Yo tengo escala 1... 1... 100. A ver... Dejen verificar. No. Z enter... Z enter... 1000... Diagonal... 150 XP. Lo tengo en 150. Entonces... Este lo pongo a 150. 150. ¿Sí? Entonces... Este trabajo... Lo van a imprimir... Y este va a ser su examen. Quiero que... Que aparezca... Tal como está. ¿Sí? Con sus ángulos... Sus puntos... 1... 2... Sus distancias. Y... Me gustaría que... Si se pudiera... Marcar... Esta... Esta poliline... Si le dan con el botón derecho... Le damos propiedades... Dejen ver si... Marca el grosor... Le diga... Glowwork... No. Entonces... Voy a generar... Polyline... Voy a generar un polyline... Para hacerlo más... Más grueso... Y si ustedes tienen otra manera... De cómo hacerlo más grueso... La línea... No... No importa... ¿No? Y... Esta... Le voy a... Poner una distancia... Bueno... Lo dejamos así... Y... Le damos con el botón derecho... Y le decimos propiedades... Ahora si dice... Global... Global Witch... Le ponemos... .1... Y ya quedó... ¿No? Nada más que este si... Lo quiero en color blanco... ¿No? Ahí está... Para que resalte... Y ahora si... Eh... Resaltó más... Miren... Si... Y ya nada más... Le dan... Control-P... De imprimir... Si... Y luego ya... Eh... Lo mandan... A su carpeta... Donde ustedes quieran... Y... Y... Y se va a abrir... Se va a abrir así... Ojo... Eh... Si se fijan... Eh... Yo aquí... Lo tengo... Casi no se ven... Yo lo tengo que poner al 100% Si lo pongo al 100% Señal... Que... Mi proyecto está... En buenas condiciones... Fíjense... Si... Eh... La calidad de la letra... Está perfecto... Yo... En su examen... Yo lo voy a querer en PDF... Para quitarles... Para ponerlo al 100% Para ver si... Si cumplieron con la escala... Si... Porque a esta escala... Lo... Lo... Lo voy a verificar con mi escalímetro... Y voy a agarrar un punto... Por ejemplo... 523... Y voy a estar... Si dice aquí... Escala 1... 50... 150... Y lo... Eh... Agarro el escalímetro... Y me va a marcar... Exactamente... La... La escala que es... ¿No? Entonces... Para que tengan... Eh... Mucho cuidado en eso... Y este mismo trabajo... Lo van a subir... A la... A las dos materias... Y va a hacer su examen... Nada más que aquí... Aquí le van a poner... Eh... Eh... Topografía... Y en otra... Le van a poner... Eh... Taller de lenguaje arquitectónico... Porque si encuentro... Que diga topografía... En la materia de taller de lenguaje arquitectónico... Pues van a estar mal... Entonces... Eh... Por mi parte es todo... Espero que sí... Eh... Eh... Le sirva... Y que sea un éxito... Lo que es el examen... Nos vemos... Eh... A la próxima... Tarea... Salud... Salud... Olu intention... Para la cara... T Tálarlo... Teesinato... Padre... Ni... Gracias.